¿Listo, profe? Ok, bueno. Empecemos con Arnold, por favor. Arnold. ¿Por qué sabías un poco de Google? Bueno, Google es una empresa que bueno, Google es una empresa en la cual se basa el internet es una aplicación donde uno puede buscar e investigar cualquier tipo de cosa entonces ha sido el motivo de estudio y también de empresarios es un empleo descontracturado el trabajo es por proyectos con una aplicación que ellos manejan que se llama Deep Lines en Google ellos andan en bicicletas y las bicicletas típicas son con los colores de la empresa y eso es para moverse por todas las instalaciones perdón eso que en Surys pueden bajar por escaleras o sea, dentro de las oficinas ellos pueden bajar y subir por escaleras o pueden bajar por unos toboganes que ellos tienen ellos tienen como unos toboganes Google tiene una cultura interna de trabajo en la cual usted puede trabajar en las oficinas clásicas que tiene sus módulos individuales o si no, usted puede trabajar en el sofá cojines en el suelo o al aire libre incluso hay una película que se llama Los Aprendices en la cual Vince Bawang y Owen Wilson hicieron una escena ahí y están paseando por las instalaciones de Google ellos también conviven en los espacios de trabajo con mesas de pool fútbol lines mesas de ping pong y tienen una cápsula o cápsulas para trabajar que se cierra como o sea, tienen un sofá que se cierra como una cápsula parece un casco de moto gigante y ellos se meten ahí a veces a darse un sueñito una siestica porque el trabajo de ellos es de 12 a 14 horas diarias y eso que se queda en Google Compos Mountain View eso queda en California aparte de eso entonces yo encontré encontré cinco puntos importantes que ellos tienen como una digamos como una especie como de reglas cinco puntos muy importantes muy sagrados para ellos que es primero la creatividad segundo el ambiente de trabajo positivo tercero el crecimiento profesional y personal cuarto empleados bien alimentados porque aparte dentro de las instalaciones tienen barberías peluquerías centros médicos muy muy excelentes restaurantes y por último tienen la regla del 20% y aparte de eso yo encontré por acá tienen espérenme espérenme ya les digo tienen como unos mandamientos unos mandamientos y esos mandamientos son los siguientes dice piensa en el usuario lo demás vendrá sol no hay nada mejor que el afán de superación la democracia es una buena forma de gobierno para la web las soluciones pueden llegar a cualquier lugar se puede conseguir beneficios siendo honesto siempre hay más información por descubrir la necesidad de información traspasa todas las fronteras no hay que llevar traje para ser formal y por último ser bueno no basta esos serán como los mandamientos de ellos de Google tienen una selección de personal en la cual digamos las recepciones de un millón contratado solo del millón solamente contratan el 0.01 menos el 0.4% Nouglas personas nuevas Nouglas persona antigua entonces la persona nueva se le llama como acá digamos en el ejército dicen reclutas entonces acá les dicen Nouglas y la persona antigua le dicen Googlers buscan personas amantes del desafío receptivos al cambio creativos y buenos entonces ellos buscan mucha persona que sea muy creativa que sea muy muy destacada en cuanto a sistemas y todo eso y por último no mentira si acá dicen tienen un paquete de beneficios dentro de la empresa beneficios extras a los normales servicio de salud integral beneficios para los nuevos padres salas especializadas tienen Kinderplex tienen restaurantes y capacitación in office o en office serían en español tienen la competencia de personalidad Googlera y de liderazgo entonces la principal competencia de Google es Yahoo y la segunda es Facebook uno de los principales rasgos de la personalidad Googlera es que debe ser un líder en todo sentido de la palabra además comunicativo íntegro tolerante a la ambigüedad apasionados organizados y serviciales liderazgo basado en la motivación personal y el empoderamiento y ya para terminar encontré las ventajas y desventajas y conclusión entonces la cultura utilizada en Google ofrece muchas ventajas los empleados viven los valores y su comportamiento está alineada a la misión si no se concentran los empleados los empleados pueden perder el balance entre el trabajo y la diversión o sea que tienen que estar equilibrados concluimos que Google es la empresa número uno para trabajar porque es una de las pocas que se enfoca en las personas en las que en las que la conforman y no es la actualidad que la que brinda esa fue como la pequeña investigación que hice profe si ok eh ¿le gustaría trabajar en Google Arnold? si claro me gustaría no sé si acá en Bogotá Colombia habrá uno pero me gustaría sería bueno sería chévere porque es que las empresas aquí en Colombia y yo le he vivido personalmente le he vivido y son digámoslo así entre comillas como esclavizantes entonces usted tiene que entrar a las 6 de la mañana y usted no puede decir niño pues si obviamente usted lo cuenta no es para trabajar no para hablar pero usted tiene que llegar a las 6 de la mañana y mejor dicho y póngase su uniforme y hágale y hágale y hágale y hágale y tiene como dos como dos permisos para ir al baño y hágale y usted hágale y hágale ya en las 4 o 5 de la tarde y usted ahí ahí en Sotau tampoco y por un mínimo ok creo que la el que queda más cerca este al México Google México me parece que como como la casa aquí en en Latinoamérica porque creo que acá en Colombia no lo hay pero sí si ustedes ven hay en en la red hay una hay un video de cómo es de cómo son las instalaciones de Google todo lo que se mencionó Arnold de de lo que es el restaurante lo que es la capacitación en qué se puede capacitar o no se puede capacitar en yoga se puede capacitar en otras cosas que realmente aparecen allí como unas opciones para los empleados el hecho de que la persona quiera llegar a descansar allá en Google allá hay un espacio en donde una habitación muy cómoda muy quiebre hay un espacio también para relajación hay una hay un piso de solo juegos como Nintendo todo lo que me gusta a los muchachos hay un restaurante hay una cocina o sea es es una situación que realmente genera una identidad una compromiso y pues todo eso va a repercutir positivamente en el comportamiento del colaborador del trabajador va a generar en él un compromiso muy fuerte muy arraigado pues por eso Google es una de las mejores empresas la gente quisiera trabajar allá pero lo que sobre está diciendo hay una gran cantidad de candidatos pero muy poquitas vacantes entonces realmente es algo interesante entender un poco el comportamiento organizacional que lo que nos dice en el caso de Google es que la persona es autónoma maneja su tiempo llega a la hora que quiera sale a la hora que quiera puede ir a trabajar inclusive en pijama se va en cicla hace el recorrido o va y trabaja de una manera como muy informal simplemente lo que tiene que hacer es generar el trabajo ¿no? es cada quien responsable de su regulación a nivel laboral en la medida que yo esté dando resultados seguramente voy a tener una un bienestar emocional un bienestar en el entorno laboral y eso es lo que en últimas nos plantea Google con ese tipo de cultura organizacional con ese tipo de clima organizacional que repercute con base en lo que corresponde en el tema de hoy de nosotros es el comportamiento organizacional el comportamiento entonces de la gente que trabaja en Google es precisamente el compromiso y que no quieren absolutamente para nada dejar de trabajar en Google pues porque ganan muchos beneficios entonces por eso quería que que lo vieran que lo entendieran y que Bernardo le hizo una buena descripción en su investigación de lo que es un comportamiento organizacional de Google gracias Arnel si señor algo que quieras comentar Arnel no excelente la investigación estuvo muy bien lástima que aquí en Colombia no fuera como en como en Estados Unidos o como en otros países que por eso es que nos dicen país un país como tercermundista porque digamos uno se pone a comparar las otras culturas digamos en Japón yo soy muy apasionado a mirar documentales orientales de China de Japón y uno descubre cosas que uno dice en serio por ejemplo en Japón usted depende del trabajo ¿no? pero usted le dan permiso para dormir en la oficina o sea se cuesta así ni verme dos, tres horas y se las pagan porque está en su trabajo y uno dice pero en serio y vaya uno haga eso en una empresa aquí en Colombia que no vayan pasando la carta a uno pero es que los horarios de trabajo de ellos también son muy largos realmente el horario en que nosotros trabajamos es muy cómodo son solo ocho horas hay gente en Japón y en China que trabaja doce, catorce, dieciocho hasta veintidós horas y hasta no y lo otro es que también va en cultura de uno mismo porque lo que hablábamos en las materias pasadas lo que decía el profe de TIC la investigación que hicimos uno tiene que trabajar aquí en Colombia a las ocho horas lo que hablábamos de por qué los colombianos somos pobres aquí en Colombia uno tiene que trabajar las ocho horas pero no nosotros a las diez de la mañana tiene que hacer el break entonces que el cigarrillo que el café que las once que las medias nueve aparte eso te dan una hora de almuerzos a veces uno se toman una hora y media hasta dos horas dependiendo del trabajo entonces no está cumpliendo verdaderamente con las ocho horas como para que uno llegue cansado eso ya no es como conciencia de uno también es cuestión de cultura colombiana de hecho ustedes saben que nuestro país tiene muchos lunes festivos muchos en Colombia o sea nosotros descansamos qué rico que nosotros descansemos pero pero pues igual es bastante es bastante diferente en comparación con otros países en donde solamente en el año hay como máximo tres cuatro festivos pero exagerados y nosotros acá en Colombia nos damos el lujo de tener como en el año como unos quince festivos sean religiosos sean cívicos pero 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 tenemos festivos y luchamos para que no nos los quiten porque qué rico descansar nos quitan uno y quién ver acá sí exactamente entonces pues sí tiene mucho que ver con con esa con esa idiosincrasia con esa forma de ver las cosas y que somos bastante a veces tendemos a ser un poco como facilistas por eso esa cultura no 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 cambia porque es lo que más hacemos listo muchas gracias bueno sí señor Diego ¿cuál te correspondió a ti? a mí me tocó Starbucks por favor activa tu cámara por favor ya pues me tocó Starbucks escuchemos a Diego que nos va a hablar de 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 Starbucks teniendo en cuenta lo que mencionó también Arnold ¿qué nos dice Starbucks? pues inicialmente bueno a principios de este año yo ya había tenido como una investigación de de Starbucks porque se me dio por realizar un curso de varias escenas que es relacionado totalmente al café durante el curso nos llevaron a una tienda no es propiamente Starbucks pero nos contaron cómo era la historia real de cómo se maneja el tema de los horarios trabajo todos dentro de una tienda en Starbucks ellos tienen como una filosofía muy muy enfocada al cliente y también a su personal digamos el personal dentro de la tienda puede consumir cierto cierta cantidad de cosas durante todo su turno no tienen como como problema con eso también los enfocan mucho a lo que es el tema de trabajo en grupo trabajo mano a mano están muy enfocados en eso los horarios también son realmente como muy flexibles porque por lo general son personas que están estudiando son chicos o valga la redundancia estudiantes que ya estén a mitad o finalizando carrera por lo general los los supervisores de ellos que se llaman los partners también manejan como ese sentido de de trabajo en grupo de liderazgo eso es y pues es que como tal no se encuentra así como un un no se encuentra como escalonado sino se encuentra más como en una función de grupo tienda por tienda y allá en la parte como administrativa también es muy muy como es que se dice es muy verídico y muy tranquilo el tema de los horarios y las y las funciones acá no sé donde queda la parte administrativa de todas las tiendas pero digamos cuando nos llevaron a la tienda la 93 si se ve que desde que llegan a los chicos los tienen muy muy motivados para trabajar tanto a ellos como para prestar el servicio pues es que uno siempre le escriben un vasito cualquier cosa ellos están muy enfocados en ese tipo de servicio y que más y que más encontraste en Star Wars respecto a esta cultura y este comportamiento organizacional esto viene desde Estados Unidos desde la serie que nos crearon pero pues no hay más datos al respecto lo busqué lo busqué pero no hay más datos al respecto ok veamos esto entonces para estar un poco empapados en eso permítanme grabo lo siguiente y Yo era un barrista en Starbucks. Lo que hacía primariamente es hacer bebidas para los clientes que venían y entraban. Nosotros hacemos mucho que tiene que ver con satisfacción al cliente y tratamos de hacer una experiencia excepcional cada vez que entran a Starbucks. Starbucks, en general, es un lugar excepcional para trabajar. Lo que me gustaba mucho a mí era que la compañía se preocupa bastante sobre el bienestar de los empleados. Trata de darnos bastantes beneficios y nos pagan muy bien. Y el único problema era que había mucho drama entre los empleados, pero de ahí den más. Era un trabajo excepcional. Parte favorita de trabajar en Starbucks era tener que hablar con tanta gente. Todo el día había línea, cliente tras cliente tras cliente. Lo que me encantaba a mí era tener que interactuar con todos los clientes que entraban, porque yo siempre he sido una persona que me gusta hablar bastante para ser completamente honesto. Y en Starbucks siempre estábamos hablando. Dario entraba gente, hola, ¿cómo está tu día? Nos preguntaban cosas. Era bastante solamente divertirte. El proceso para aplicar y para entrevistar, para trabajar en Starbucks, era un poco difícil para ser completamente honesto contigo. Cuando yo recién apliqué, aplicaciones se habían cambiado de aplicaciones en papel a aplicaciones electrónicas. Era todavía un proceso. Lo que hice primero es que yo fui a la tienda y solicité hablar con el manager. Luego les dije que estaba interesado trabajar allí. Y ellos me dijeron que tenía que ir a la computadora y aplicar allí porque ya habían cambiado todo el sistema. Entonces, me fui a la computadora y busqué la página de internet que me dijeron. Y allí fue donde apliqué. Y la aplicación era un poco larguísa. Bastantes preguntas en general de como tu experiencia de trabajo, cuánto querías ganar, tu resume. Había un examen de como 100 preguntas donde te preguntaban preguntas sobre como éticas, como para ver si ibas a ser un empleado que ellos buscaban. Después de eso, lo mandas y lo sometes al internet. Luego te dice que durante unos cuantos días te van a contactar. Entonces, te llega un email a tu correo electrónico diciéndote la segunda parte de tu proceso de aplicación. Y esa parte es para hacer un background check. Ahí nomás te van a pedir tu seguro social, tu nombre, toda la información porque van a chequear que no seas un criminal. Porque obviamente no quieren contratar criminales para el trabajo. Luego, después de eso, si eso viene que tienes un récord limpio de un récord de criminal limpio. De ahí más, el manager va a ver tu aplicación. Si le interesas como un candidato para la posición en Starbucks, te van a mandar un email o te van a hablar y decirte que te quieren ofrecer la oportunidad de entrevistar en persona. O te van a decir que escogieron otro candidato. Eso no van a continuar con tu aplicación. En mi caso, obviamente me ofrecieron una oportunidad para entrevistar en persona. Entonces, fui y honestamente nomás era... Yo siento como que si nomás nos preguntaban preguntas para ver qué íbamos a decir. No era tanto que les interesaba lo que decíamos, pero cómo íbamos a reaccionar. Fui a la entrevista. El manager y yo hablamos. Honestamente, nomás fui muy honesto con ellos. Y les dije la mera verdad de todo. No estuve como tratando de mentir o exagerar cosas. Yo creo que les gustó. I mean, obviamente les gustó porque me ofrecieron un trabajo. Después de la entrevista en persona con el manager, me dijeron, ok, te vamos a hablar en unos cuantos días o te mandamos un email. So, como dos días después de la entrevista en persona, agarré un email en mi correo electrónico que me estaba ofreciendo una posición ahí. Y luego me decía cuánto iba a ganar. Yo avisaría a alguien que está tratando de agarrar un trabajo con Starbucks de que honestamente nomás lleguen con una personalidad excepcional. Sonrían, estén felices de estar allí. Demuestren, demuestren como la pasión para que de trabajar allí. Starbucks no quiere contratar a empleados que solamente quieren un trabajo. Ellos quieren contratar a empleados que quieren trabajar para Starbucks. Ellos quieren gente que está enamorada con el producto. Yo antes de trabajar en Starbucks era un producto del producto. Regularmente yo iba y compraba mi café cada día, cada otro día, por lo menos tres veces a la semana. So, yo ya era alguien que estaba muy familiarizado con el menú y con todo lo que se trataba de trabajar allí. So, cuando quise trabajar, la razón que yo creo que les gusta el manager era porque no era tanto de que solamente querían trabajo, pero era que quería trabajar para Starbucks. So, eso es lo que les gustaba de que enseñaba, demostraba yo bastante energía positiva hacia el producto. So, eso es lo que se trataba de trabajar. como muy parco y aunque trabajó en Starbucks, no se le ve la pasión. Pero en últimas, lo que nos quiere decir es que trabajar en Starbucks debe ser una experiencia bastante enriquecedora. Tiene que ver con ese comportamiento que tienen los trabajadores para con los clientes, para con los compañeros de trabajo. Y eso es en últimas, como una experiencia más significativa que puede tener una persona que trabaja o que trabajó en Google o que trabaja o que trabajó en Starbucks. Y es que, como ya que estábamos hablando de Starbucks, por ejemplo, yo no soy muy amante de ir. He probado sus productos, no es que me encanten, pero mire que hace un tiempo yo escuché una noticia y pues cuando tuve la oportunidad de volver a mi tierra, que viajo constantemente en Pereira, es el primer Starbucks en Colombia que tiene personas de la tercera edad trabajando con ellos. Entonces, a mí, después de eso, créanme, me motiva a comprarles, invertir, porque pues yo siempre soy, he sido muy amante de comprar colombianos. Me gusta mucho apoyar como empresas colombianas y cosas así, no almacenes como de cadena, pero mire que después de eso, yo trato como de hacer la compra, porque me parece muy chévere que tengan en cuenta y que sean tan influyentes con personas de una adulta que ya nadie tiene en cuenta. Y que siempre los toman acá como, bueno, ya es hora de pensionarse, ni los que lograron pensión bien, ni los que no, no. Entonces, me ha parecido muy bonito como ese objeto ético y todo eso que ahora me agrada. Entonces, pues quería hacer como el comentario de Starbucks sobre eso. Sí, interesante. De hecho, a mucha gente no le gusta el café, no le gusta tomar tinto ni nada por el estilo, ni los látex, ni nada por el estilo. Pero si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a un Starbucks, ustedes se dan cuenta cómo es el ambiente. Se siente un ambiente supremamente delicioso, se siente un ambiente muy agradable, muy informal, muy de camaradería. O sea, es interesante tomarse un tinto o lo que sea en Starbucks, las instalaciones, las actitudes, la actitud de la gente. La gente que contratan realmente tiene que o deben de tener ciertas características específicas, especiales para poder entrar allá. O sea, no me imagino una persona uraña, una persona agresiva, una persona apática, malguineada, trabajando en un startup. Porque pues no cuadraría con sus valores y su filosofía de atender muy bien y de capturar al cliente. Y, lógicamente, tener un buen ambiente de trabajo. Listo, Diego. Luis Eduardo, ¿cuál fue tu tema? Luis Eduardo. Bueno, profe, mi tema fue Aeroméxico. Ok, dale, por favor. Bueno, principalmente Aeroméxico es una de las principales aerolíneas de México. Y es la única que viaja a Asia Oriental como tal desde México. Es muy reconocida en México. Y como tal, pues, sobre su clímax. O sea, es una... Es donde manejan mucho la hospitalidad y el valor por sus accionistas. Y por, digamos, también por las personas que acceden a este servicio. Tanto como colabores, como comunidad en general. Como tal, como el objetivo de esta empresa mexicana de Aerolínea. Es como que ellos quieren promover la presencia de México en el mundo. Entonces, esa es la experiencia que ellos quieren llevar, ¿sí? En su Aerolínea. También, como tal, los valores de esta empresa son la integridad, el compromiso, la confianza y el orgullo. Esos son los valores de esta empresa. Y como tal, el clímax organizacional, lo que usted nos indicó que buscáramos cuál es esta cultura y este clima organizacional, es que ellos manejan en esta empresa un código de ética, lo cual lo aplican a los funcionarios y a los empleados. Este código de ética lo manejan por una línea, que ellos tienen como una línea gratuita donde pueden llamar a reportar inquietudes en la relación con el conflicto, con conflictos de interés, con conflictos legales y también por discriminación en el lugar de trabajo. Porque se ha notado que en esta aerolínea esos son los tres principales como detonantes o fallos que hay en esta compañía. Entonces, ellos crean esta línea para que los empleados y los colaboradores se comuniquen para cuando se presentan algunos de estos. Ellos, como tal, los empleados, tienen como... Lo más importante es el trato que ellos le brindan a su personal, a esta compañía. Porque piensan que el trato personal que tienen con sus empleados, sus empleados también lo van a demostrar con sus clientes. Entonces, ellos hacen como... como que cuidan mucho a su empleado y le dan satisfacción también a sus clientes con la amabilidad que ellos manejan. Tanto como ya en los empleados, esta compañía maneja una muy buena remuneración salarial y tiene un acceso de servicio. Ellos también tienen acceso a servicios de aerolínea y a unos bajos precios también. Eso fue lo que encontré, profesor, sobre el clima de esta empresa. ¿Quiere repetir estos tres, esos baluartes que tiene Aeromérico? Señor. ¿Quiere repetir los tres baluartes que tú mencionaste de Aeroméxico? Señor. Perdón, es que no lo escuché. Los tres valores que tiene, o que su merced menciona, tiene Aeroméxico. Confianza, orgullo, compromiso e integridad. Ok. Confianza, orgullo. Ok. Compromiso e integridad. Ok. Listo, gracias. Profe. Dígame. Que listo, profe. Ok, listo. Iván. Sí, profe. ¿Me escuchan bien ahora, profe? Algo entrecortado. A ver, habla a ver qué te podemos decir. Ok. Pues bueno, profe. Yo encontré que... ¿Cuál es su empresa, Iván? McDonald's, profe. Ok, listo. Bueno, inicialmente, ellos lo que hacen es una correcta selección de tanto el personal como de los franquiciados. Entonces, ahí es donde empieza su clima organizacional a efectuarse, por decirlo así. Porque en esa... Ellos lo que tienen son personas que se compenetren con la empresa y se vayan a identificar con los valores que ellos tienen. En ese proceso, hacen una capacitación a tanto franquiciados como empleados para mostrarles una parte de la historia, cómo iniciaron, cuál era su concepto inicial. Ellos le dicen, por ejemplo, que en sus inicios ellos fueron quienes incursionaron en la comida rápida. Cambiaron de ser la comida de 30 minutos a una comida de 30 segundos. Entonces, eso para ellos es súper importante. Le fundamentan también en esas capacitaciones unos valores, los cuales son calidad, servicio, limpieza y posteriormente se añadió un cuarto principio que es el del precio. Dicen que de hecho en sus inicios salían las hamburguesas a 15 centavos. Tienen unos rituales en cuanto a su cultura organizacional y uno de los principales es que los niños a partir de la década de los noventas ellos le incluirán un juguete plástico. Eso hace parte de los ritos que tienen ellos dentro de la cajita feliz. Adicionalmente, es la dinámica en la forma de servicio a sus clientes ya que regularmente es en un mostrador y no cuentan con mesero lo que es el servicio más ágil. Otro de los ritos que tienen los clientes McDonald's es el de la servilleta. Este consiste en que su comida antes de sentarse en la mesa primero toman la servilleta y los pitillos y se van y se van a sentar. Una vez hecho lo anterior se sientan a comer. El rito este sirve para generar publicidad porque mientras ellos esperan la comida tienen una servilleta en la mano y eso hace como un juego psicológico con los clientes. Adicionalmente tienen un ritual interno respecto con el empleado del mes. Normalmente colocan una foto del empleado del mes y esto bueno algunos lo toman como ofensivo porque por decirlo así se la montan durante ese mes al empleado o sea pues tienen como juego pesado con él por el hecho de estar ahí pero es algo como interno que tienen ellos ahí que siempre lo respetan. Promueven adicional la cultura organizacional dando empleo a los jóvenes que estudian y quieren trabajar al mismo tiempo. Ellos contratan jóvenes al empleo formal dándoles oportunidades laborales hasta los 21 años y además promueven dentro del menú alimentos que se caracterizan por el bajo contenido calórico. Lo que promueve con estos alimentos es la preocupación por una salud infantil. Otra parte importante que encontré por acá es por ejemplo el tema de que ellos han institucionalizado por así decirlo palabras como por ejemplo la BICMAT Cajitas Felices y los arcos dorados que ellos que ellos tienen los han institucionalizado y son palabras que se han vuelto ya parte habitual del vocabulario popular pues ya son cosas como normales que nosotros conocemos cuando nos hacen referencia a eso ya nos identificamos con McDonald's de esa manera ellos han promovido también su cultura organizacional de esa capacitación de la que le hablaba inicial ellos hacen como énfasis en una frase que dice Raycroft que fue quien se asoció con los hermanos McDonald's para internacionalizar la marca entonces ellos dicen que la base de toda de toda su empresa es que son éticos sinceros y dignos de confianza cimentar una buena reputación requiere tiempo no son promotores somos gente de negocios con un programa ético sólido permanente y constructivo que seguirá vigente por muchos años aún más que hoy en día o sea ellos ahí como que tratan de darle entender a los capacitados que son los franquiciados y sus colaboradores futuros que es una empresa que se va a mantener durante los años y lo que veíamos ayer casualmente en una presentación que usted nos mostró era que uno de los factores de condición de favorabilidad de la cultura organizacional es que muestren como el pasado y el futuro de la empresa que se espera de la empresa entonces ellos a través de esta frase lo que buscan es eso que es como motivar a esas personas capacitadas para que para que sepan que McDonald's no se va a acabar por estos momentos adicionalmente ellos tienen un compromiso con sus colaboradores entonces ellos dan oportunidades fomentan el talento desarrollan líderes y recompensan los logros ellos de hecho tienen una escuela de capacitación para para líderes que se llama creo que es Universidad de McDonald's algo así y bueno aquí dice que pensamos en un equipo de individuos bien entrenados con experiencias y trayectorias diversas trabajando juntos en un ambiente caliente al respeto y estimula altos niveles de participación adicionalmente ellos tienen esa esa gerencia como la decía usted de puertas abiertas ellos siempre escuchan las recomendaciones de los empleados para que posibles mejoras que se puedan hacer de ese referente un producto o a condiciones laborales